Se viven, vivimos tiempos urgentes. Argentina está en una crisis económica dramática realmente. La cuestión es cómo salir, dejar atrás definitivamente la inflación. Y la palabra definitivamente es clave. No sólo solucionar la crisis actual, sino construir una Argentina en la que no vuelvan a darse esas encerronas. ¿Se puede cómo? Bueno, se lo vamos a preguntar a un economista radical, uno de los referentes del radicalismo de candidatos o precandidatos como Gerardo Morales o Facundo Manes, dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, específicamente dentro del radicalismo. Eduardo Levillo, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, Eduardo es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania. Es el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Profesor visitante de la Harvard Kennedy School of Government, investigador principal del CONICET, autor, entre otros libros, de Porvenir, Caminos al Desarrollo Argentino. Eduardo, la vicepresidenta la semana pasada dejó claro cuál es su marco conceptual, su cadena de causas y efectos para concebir el problema económico en la Argentina. Minimiza el problema de la emisión y del déficit y plantea, pone el foco en la evasión, en una economía bimonetaria, en la fiesta de importaciones. ¿La inflación es el eje ordenador, la variable ordenadora, para pensar el problema económico en la Argentina? ¿Cuál es tu diagnóstico y cuánto pesa esa variable? Mira, la inflación es un síntoma, en todo caso, de muchos otros problemas. Nosotros a veces estamos tan acostumbrados a vivir con inflación que nos olvidamos que la bajamos varias veces. Nosotros hemos tenido en la historia varios planes de estabilización que han sido efímeramente exitosos y algunos que han sido exitosos por mucho tiempo. O sea, el plan austral del 85 bajó la inflación, ganó una elección, de hecho, en la primera elección legislativa. La convertibilidad duró mucho y nosotros tuvimos casi inflación cero durante 10 años, obviamente explotó por otros lados. En el 2002, a fin del 2002, la inflación era 3%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación es como la fiebre que nos va subiendo cuando hubiera un problema subyacente y que muchos de esos programas de estabilización que sí fueron exitosos al inicio en poner un freno, cayeron porque muchas de las cosas que deberían hacerse para resolver los verdaderos problemas que causan la inflación no se hicieron. Entre ellos, la consolidación fiscal, el hecho de poder tener al menos un par de años de superávit, que es la causa fundamental, por un lado, de la crisis de deuda, o sea, nadie nos presta si nosotros no podemos pagar ni siquiera los intereses de la deuda. Sí. Y por el otro, a través de la emisión de dinero, que es necesaria cuando nadie te presta para financiar el déficit, es una de las causales de la inflación. Entonces, si no corregimos el desajuste fiscal, podemos tener un plan de estabilización que nos dé seis meses de calma y después volvemos a empezar. Entonces, yo invertiría la pregunta, diría, ¿cuáles son los problemas que hacen que, aun cuando los planes de estabilización tengan éxito efímero, volvemos nuevamente a alimentar la inflación como una fiebre que básicamente es señal de otros problemas? Es decir, que esos dos planes que fueron exitosos para frenar la fiebre, en realidad, dejaron suelto la sostenibilidad del control del gasto público. Eso, entre otras cosas. En el caso del plan austral fue muy claro. El plan austral era una ventana para hacer otro tipo de reformas, incluyendo las privatizaciones. Había un montón de planes detrás del plan austral. Cuando uno estabiliza, lo que quiere es dar espacio político, un gobierno, para hacer las reformas que luego hagan que esa estabilización sea permanente. Bueno, lo que sucedió es que, en vez de tener un déficit fiscal del 3%, tuvieron uno del 6% y hubo descontrol fiscal y teníamos una deuda muy difícil de pagar. En fin, una serie de problemas que dinamitaron el plan. Y en el caso de la convertibilidad, sí hubieron reformas al inicio. Fue muy distinto a los primeros años de la convertibilidad, independientemente de lo que uno piensa de esas reformas. Y hubo un ajuste fiscal ayudado por un plan Brady que pateó los pagos de la deuda hacia fines de los 90. Pero la fragilidad de la dolarización, que era esencial a la convertibilidad, y el hecho de que nosotros perdiéramos la disciplina fiscal porque nos convencimos de que íbamos a crecer a tasas chinas durante 10 años, hizo que 5 años después fuera un fracaso. Entonces, no le achaquemos a la estabilización de la vuelta de la inflación. No le achaquemos a la estabilización, pero la estabilización se produce con una clase política determinada, con un contexto político determinado, por ejemplo, elecciones. Uno de los análisis que se hace del fracaso de la convertibilidad para que fuera sustentable, es que ya a finales de los 90, Menem estaba pensando en las elecciones y estaba transfiriendo dinero a las provincias y produciendo un desbalance fiscal. Entonces, ¿cuán sostenible es cualquier plan de estabilización cuando la política empuja en función de otros intereses? Por eso yo hago tanto hincapié en que no se le pida, no que nos confundamos la estabilización con estabilidad. Lo que, simplificando mucho, me da la sensación que sucedió en los 90 con la convertibilidad es que en algún momento el gobierno creyó que ya había llegado y que podía comportarse como un país desarrollado, abriendo un déficit que a la larga era infinanciable. La complacencia de la política o la priorización de la política o la dominancia fiscal de la inflación, que vemos en el segundo menemismo y que vemos muy seguido en la Argentina, es parte de esta creencia de que una vez que la inflación baja ya está, ya lo logramos, cuando en realidad nosotros necesitamos que esa inflación baja sea un ordenador de una serie de reformas y de una forma distinta de pensar la política fiscal y en general la política económica. Entonces, el facilismo de pensar que la estabilización es el fin, es lo que nos lleva a después soltar la rienda y que la estabilización se haga pedazos. Claro, la estabilización, es decir, el modo de controlar todos los precios de la economía para empezar a frenar la inflación, es apenas el punto de partida. Exacto, es la ventana para que vos hagas las reformas. Pensá en el 2024. En el 2024 nosotros tenemos que hacer un cambio de régimen de políticas económicas, en muchos aspectos, en el sociolaboral, en la forma en que funciona el Estado, en una reforma tributaria, en fin, hay una serie de reformas que si no bajamos la inflación es muy difícil que el gobernante tenga espacio político para impulsar las reformas porque la inflación te genera ansiedad y urgencia. Claro. Una vez que nosotros paramos la inflación, seis meses, doce meses, a niveles menos asustadores, tenés que meter las reformas. Bien, entonces vamos por partes. 20-23, supongamos que gana Juntos por el Cambio, más allá de qué candidato, Juntos por el Cambio, arranca 20-24. ¿Cuál es ese plan en términos de lo urgente, que es la inflación del primer plazo? Porque hoy el gobierno no lo está pudiendo hacer. El gobierno de Cambiemos terminó con una inflación récord en 28 años a ese momento, creo que era 54%. Entonces, ¿qué chances hay de que efectivamente una nueva presidencia, esa alternancia, logre encontrar la llave que permita empezar a frenar la inflación? Mira, depende mucho de la voluntad política, aparte de que el diseño técnico del plan de estabilización sea consistente. ¿Y cómo sería ese diseño técnico? Yo te digo, mirando un poco hacia las estabilizaciones del pasado, yo creo que debería ser un blend. Claro que somos un país que produce vinos, es un buen término. Un blend del plan austral, de la convertibilidad y diría, en parte también de la estabilización del 2002, que fue basada en ese caso forzadamente en una contracción monetaria y fiscal muy fuerte y en un traslado de riqueza, una apertura de oportunidades al sector privado. No te olvides que nosotros vamos a llegar al 24 con el Estado quebrado. No hay impulso fiscal, no tenemos con qué impulsar la economía. Entonces, si no logramos que el sector privado responda, aunque sea tibiamente, con mayor inversión, con formalización de la economía, ampliando la base tributaria, bueno, es muy difícil que eso se sostenga. Y si nosotros no crecemos, la presión política hace que luego todos estos planes que los economistas armamos se vayan disolviendo. Entonces... Ahora, ¿eso privado cómo se logra? ¿Ese objetivo de que lo privado se... A ver... No, lo que tenés, por lo pronto que plantear los privados es un mínimo de estabilidad continua. Que vos bajes la inflación o arregles los precios relativos, las tarifas y sobre todo el tipo de cambio durante un año, no es suficiente para un sector privado, que somos todos nosotros, que estamos acostumbrados a la temporalidad de las políticas argentinas. Yo hago reformas, hago cambios, estabilizo seis meses la economía y el privado va a estar pensando antes de invertir cuánto dura esto. Claro. Y espera. Pero al esperar, demora el crecimiento y le pone presión al político para sostener las reformas. Es como un círculo vicioso. Entonces, es fundamental generar medidas, anuncios e incluso pagar algún costo político anticipado para darle la señal al privado que esta vez hay alguna posibilidad que sea diferente en el pasado. ¿Cuál sería una medida que llevaría a pagar costos políticos en el plan que ustedes imaginan? Bueno, mirá, el costo político hoy es la imagen del gobierno. Si vos haces políticas que son en lo inmediato impopulares, aunque sea en algunos sectores, y ves que el gobierno se banca de alguna forma, la caída de imagen, que ves en la mayoría de los gobiernos, vos estás viendo a Boric acá, Boric en Chile, lo viste en Macron, en el primer Macron. O sea, bancarte el costo de mover las piezas de manera que haya ganadores y perdedores, pero moverlas de manera que hacia el futuro tengas mayor crecimiento, mayor empleo. Si ves que el gobierno está dispuesto a pagar ese costo anticipadamente, capaz que ahí el primero piensa, bueno, esta gente ahora se está tomando las cosas en serio. Eso lo entiendo, pero en el plan que ustedes están diseñando, falta poco, un año y pico, para que eventualmente asuman el poder si ganan las elecciones. ¿Cuál es esa medida que los preocupa? Porque es impopular, pero es la señal que necesita el sector privado y es lo que permite en el mediano plazo, un mediano plazo corto, arrancar más consolidados. Bueno, vas a tener que posiblemente generar un balance fiscal o estar cerca del balance fiscal, equilibrio fiscal en el 2024 y eso implica un ajuste, una consolidación, una reparación de las cuentas públicas de 3 a 4 puntos del PIB. No se ha dado nunca en la historia reciente. ¿Eso es tarifas? ¿Eso es tarifas? ¿Cuáles son las variables que pueden influir en eso? Tarifas, mucho gasto público que no es esencial, algunos ajustes en las empresas públicas, en fin, hay que ir línea por línea. Tampoco es tan fácil en un contexto en donde la Argentina no crece. Por eso te digo, esas medidas son costosas. Ahora, no hay alternativa, no tenés cómo financiarlo salvo con emisión en el 2024 porque nadie te va a prestar para financiar ese déficit. Nosotros ya usamos todo el dinero de las multilaterales, el mercado de pesos domésticos está hackeado, de hecho, yo creo que vamos a tener que mantener el cepo para tener al menos esa línea de vida doméstica, mantenerlo aunque sea por un tiempo y básicamente eso no te da como para financiar un déficit de 2, 3, 4%, o sea, vas a tener que tener equilibrio fiscal, eso es costoso. Luego tenés reformas que tenés que plantear desde el inicio, no te olvides que en la Argentina y en general en el mundo lo que no haces en el primer año de gobierno es muy difícil que lo hagan los otros 3 o 5. ¿Es el primer año o los primeros meses? Con las urgencias que hay y la presión social que hay. Los primeros meses vos planteas las reformas, las que tenés ya, si querés, escritas e incluso te diría dialogadas con los actores que son esenciales, que son factores de bloqueo de esas reformas, las tenés que plantear. Después muchas de estas reformas tienen que ir al Congreso, tampoco es que uno las va, no podés gobernar por decreto, pero desde el día 1 tenés que tener, mostrarle al privado, como decíamos antes, un plan que sea consistente no solo en bajar la inflación, sino en no regenerarla al año siguiente. Ahora, Eduardo, la palabra reforma tiene mala prensa desde el menemismo con las reformas de las empresas públicas y el traspaso al sector privado, los niveles de corrupción que dejó, el nivel de desempleo que dejó del 7% cuando termina Alfonsín al 14-17 y 14 cuando se va a menem. Entonces, ¿cómo se consigue, cómo se controla, más allá de lo político, lo técnico, cómo las reformas laborales, por ejemplo, se conduce por un camino que no tenga estas consecuencias que parte de la opinión pública teme que el oficialismo actual, que eventualmente sería oposición, también plantea como un principio ideológico? Reforma suena a neoliberalismo en la Argentina. Reforma suena a reformismo, que en realidad en general estaba asociado al centro o al centro izquierda a diferencia de la izquierda. Hace mucho que no suena así en la Argentina. En la Argentina las palabras suenan distinto y algunas medio que las hemos dado de baja. Claro. El progresismo, por ejemplo. Y reformismo también. Pero el reformismo yo creo que hay que rescatarlo. Sin reformas el país es inviable. Entonces, tenés razón y si a una persona me plantea esto le diría, mira, estás interpretando mal lo de las reformas. Las reformas hay que hacerlas. Y te diría más, algunas de las reformas del menemismo que yo critiqué constructivamente en su momento fueron reformas, fueron las últimas reformas que tuvimos en la historia reciente en la Argentina. Y vamos a tener que tener de nuevo un carácter reformista en el sentido de cambiar algunas cosas más de raíz y menos en términos de parches. Ahora, la corrupción en particular yo creo que es transversal la cuestión de las reformas. Es independiente. Ortogonal diríamos los economistas porque en todo caso es algo que cuando no hay reformas igual hay corrupción. Hay corrupción en la obra pública que no es reforma tal se. Y algunas de las reformas que son necesarias, reformas tributarias, por ejemplo, la eliminación de impuestos, la reducción de la carga fiscal. La vicepresidenta decía que comparativamente Argentina tiene una carga impositiva baja comparado con otros países como Francia. No, eso no es cierto si vos tomás todas las cargas impositivas incluyendo la de los gobiernos subnacionales, las provincias y los municipios. Pero aparte de la carga per se, porque mucha de esa carga hay tanta informalidad que mucha gente no la paga, tenés lo que sería un sistema perverso, tributario perverso porque tenés muchísimos impuestos que complican mucho el trámite de la cuestión impositiva sobre todo las empresas pequeñas y microempresas que es donde tenés la gran mayor parte de la informalidad. Entonces, tenés un sistema tributario que genera informalidad reduce la base sobre la que recaudas y fuerza los impuestos a ser más altos. Estás como de alguna forma partiendo la sociedad informal y formal. Yo creo que la formalización es fundamental en la economía y para eso tenés que tener una reforma tributaria que haga más fácil la formalización. Hoy tenés todo lo contrario. Pero en términos de la carga, insisto, no, no tenemos una carga baja, tenemos una carga comparable con países que tienen un nivel de ingresos más alto y mucho mayor que la de nuestros compañeros latinoamericanos. Es verdad, que la reforma tributaria es una manera en realidad de permitir el acceso de los trabajadores informales a la economía formal. Y de las empresas informales. Y de las empresas informales. vas a estar también formalizando a esos trabajadores y a esas empresas les vas a estar dando acceso al crédito, a ciertas tecnologías, las vas a estar de alguna forma modernizando. Cuando vos hablás de modernizar el aparato productivo, también tenés que pensar en toda esa gran masa de empresas que son enormes. Argentina tiene enanización de empresas, hay muchas empresas enanas, de tratar de meterlas dentro del sistema y que vayan creciendo. Entonces, la formalización no es sólo en la frontera de las empresas grandes y tecnológicas, la modernización, es también la formalización de esta economía B que vive a la vera del sistema tributario porque el sistema tributario es intratable. Claro. Eduardo, en esta descripción de cómo el primer eslabón de esta cadena de causas y efectos hacia el futuro, cómo la inflación hay que frenarla y un plan de estabilización es clave, la carga está puesta en las políticas públicas, las políticas fiscales, el Estado manejando mejor sus cuentas públicas, tendiendo al superávit o por lo menos al déficit cero. Eso es una parte. Eso es una parte, por eso, en esa parte. Ahora, en ese traslado de la riqueza al sector privado para que se active, ¿qué rol tiene el sector privado? Una de las imputaciones también que hace el actual oficial lo escuchamos a la vicepresidenta es que el sector privado evade, las grandes expresas evaden, las fiestas de importaciones se ha acuñado un nuevo concepto que es importaciones especulativas para aprovechar la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar blue, ¿no? Entonces, ¿tiene algún rol en ese plan de estabilización el sector privado en esos términos de cómo funciona el manejo de sus balances, de su cumplimiento impositivo para que esa estabilización se pueda dar? Mira, como radical, te voy a citar un radical, pero de manera inversa. Nosotros, a la sociedad y al sector privado, al ciudadano, no le tenemos que hablar con el corazón. O sea, siempre hay que hablarle con el corazón. Pero el sistema pide reacciones de bolsillo. Si vos tenés una brecha del 100% acá y en cualquier otro país del mundo, porque esta es una historia que se ha repetido en muchos países en desarrollo, seguro que vas a tener una sobrefacturación de importaciones y una subfacturación de exportaciones. Lo sabe cualquiera que haya estudiado economía. Y no es una cuestión moral, es una reacción de los actores económicos. El actor económico... Yo te pregunto a vos, vos tenés el dólar solidario muy debajo del dólar MEP, del dólar paralelo, y vas a tener incentivos a viajar. Eso no es inmoral. Claro. ¿Sí? ¿Vos? Generás un sistema y el sistema con sus incentivos hace mover a la gente. Otra cosa es que sea ilegal, pero si vos tenés la posibilidad como importador de importar más mercadería anticipadamente o de pagar tus deudas con dólares que son dólares oficiales más baratos, lo vas a hacer. Y la verdad no es inmoral. Una vez hecha la regla, si es legal, la moral pasa por otro lado. No digo, no estoy descalificando la moral, pero vos como hacedor de políticas no podés confiar en la moral. Sí, sí, sí. Entonces, no seamos ingenuos. Vos estás armando, tenés hoy estructurado un sistema que es perverso y que genera conductas no cooperativas. También tenés un sistema en donde muchas empresas tienen protección porque tienen relación directa con el gobierno. Sí, sí. Tenés un sistema donde la autoridad de la competencia que se creó en los papeles hace cuatro años durante el gobierno de Cambiemos se metió en un cajón porque no se regula la competencia la competencia del poder de mercado. Sí, los monopolios, la concentración. Claro, pero no solo hacia los consumidores sino dentro de las cadenas de valor. Sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que hay que arreglar. Pedirle a la gente arreglenlo ustedes espontáneamente es ingenuo. Es decir, que lo que estás planteando es que también... Cambiar las reglas, hacer las reglas consistentes. El modo de funcionamiento del sector privado es una consecuencia de las reglas de política económica que pone el Estado. Por supuesto, es una respuesta a las reglas del sistema siempre dentro de las reglas. Y después hay comportamientos delictivos que están penalizados por la ley. No hay comentarios sobre eso. Eso es ilegal. Pero hay muchos comportamientos que no son ilegales. Son simplemente, puedes llamarlo oportunistas o especulativos pero lo tenemos todos nosotros. Ves algo más barato y lo compras porque está más barato. Sí, sí, sí. Ahora, entonces, el tipo de cambio, el precio del dólar va a ser clave para no incentivar ese tipo de conductas. El precio del dólar y la brecha. La brecha genera un montón de incentivos perversos. Entre ellos a la informalización del trabajo al exterior. O sea, no solo empresas, trabajadores que trabajan para el exterior porque perciben los dólares en billete y no los perciben acá al tipo de cambio oficial. Hay un montón de esos comportamientos. Quiero entender una cosa. Cuando uno va al gobierno, el que hace políticas públicas, tiene que tomar las riendas de ese problema. no pedirle al sector privado que se adapte a un sistema que es en sí perverso. Claro, el plan económico no es un púlpito para sancionar conductas de quienes están en la vida común, sino para intentar conducirlas hacia otro lado. Sí, aparte de decir otra cosa, tenemos que dejar de dialogar con la vicepresidenta cuando la vicepresidenta se pone en rol de comentarista. El gobierno es otro. En el gobierno, el presidente y sus ministros no dicen eso que dice la presidenta. Antes que nada, yo formalmente la gente votó a un presidente y a un gobierno y a un gabinete de ministros. Entonces, no dialoguemos con un comentarista, dialoguemos con el gobierno. Comentemos y critiquemos las políticas del gobierno. La política del gobierno cambiaria contra la inflación generó, sí, incentivos perversos que hacen que nuestro superávit comercial se achique por esto que te mencionaba. Ahora, en este plan eventual, ¿cómo se maneja la brecha? ¿Cómo se reduce esa brecha? Bueno, para empezar vas a tener que ajustar los precios que están atrasados y en particular el tipo de cambio y las tarifas. Subir, entonces, devaluar, es esto. Bueno, o depreciar, dejar que el tipo, hoy por lo que estás haciendo es interviniendo el tipo de cambio, vas a tener que llevarlo a un nivel que sea más afín a las presiones cambiarias, sobre todo financieras. Yo no sé si es competitivo o no el tipo de cambio y posiblemente esté un poco atrasado por los impuestos a las exportaciones, pero vas a tener que llevarlo a un nivel en donde la presión cambiaría que se manifiesta en la brecha. O sea, cuanto mayor presión, aumenta la brecha. Que esa presión se reduzca de manera que la brecha pase a ser menor, pase a ser un factor disruptivo, pero no determinante de las acciones. Es decir, el dólar oficial se va a acercar al dólar blue. El dólar oficial debería subir a niveles más razonables en términos reales, es decir, después de netear el impacto que va a tener eso en la inflación. Y con eso solo la brecha debería ir descendiendo siempre y cuando tengas un programa consistente. Si vos mostrás que no vas a tener un déficit de 4% en el 2024, entonces las expectativas de emisión, inflación, de esclarar el financiero, presión cambiaria van a caer. Pero tenés que tenerlo todo armado. Quiero decir, esto es como el principio de Ana Karenina de Jared Diamond. Si alguna de las cosas, de los ingredientes del programa falta, el programa no sirve en su totalidad. Tienes que tener todo armado. Un ingrediente central es el que afecta a la gente el salario con un arrastre inflacionario, la inercia inflacionaria que va a estar con esta corrección de precios relativos, el del dólar que siempre impacta en la inflación, ¿cómo lo van a manejar? ¿Qué se imaginan ahí? Bueno, el salario ya viene corriendo de atrás. Lo sabemos, digamos. O sea que claramente por lo pronto hoy no debería ser uno de los factores a los cuales atribuir la inflación porque de hecho está corriendo de atrás. Pero si en esas correcciones que se hacen a las tarifas, a la caída del gasto público, al dólar, al precio del dólar, la suba del dólar siempre impacta en la inflación en la Argentina. ¿Cómo se frena que ese efecto se traslade a una demanda por corrección de salarios que recupere lo perdido y además se actualiza la nueva inflación? Pero vos subís el dólar por arriba de la inflación, el salario puede subir con la inflación y el dólar sigue subiendo por arriba de la inflación. No pensemos los salarios en dólares, pensemos en términos de IPC, pensemos en poder adquisitivo. Entonces, cuando vos hablas de devaluación real, estás hablando de un ajuste del tipo de cambio por arriba de la inflación. Todos los precios, incluyendo los salarios, van a ajustar más o menos pari-paso con la inflación. Entonces, que vos subas el dólar no implica que te caiga el salario real. El salario real se ajusta con la inflación. La pregunta que vos me haces es si yo bajo la inflación y el salario real mira la inflación pasada y tiene que ajustar con la inflación pasada que es más alta que la inflación de hoy, ¿cómo me arreglo yo para que eso no me impacte en los márgenes o en el gasto público que también es pagar salarios? Es parte del problema. Hay que resolverlo. Hay que tratar de alguna forma de hacer ese ajuste salario real de manera más gradual pensando más en cuál va a ser la evolución de los precios a futuro. Eventualmente lo vas a tener que dar pero lo ideal sería darlo cuando ya estés creciendo. Eduardo, preguntas finales. Una es, estuviste cerca también de la gestión de Cambiemos y estabas liderando el proyecto que tenía Jefatura de Gabinete de Argentina 2030. Es decir, ¿viste esa gestión de cerca? La pensabas como economista también. En esa Argentina de 2019 juntos por el cambio Cambiemos el presidente Macri tuvo una inflación del 53,8% un déficit del 0,5% casi déficit cero en ese 2019 pero hubo una inflación del 53,8% ¿cómo puede ser si la respuesta es que cuando se logra el déficit cero si la inflación la gran la gran discusión es qué causa la inflación? Entonces, la gran respuesta que se ha instalado es el déficit y la emisión para sostenerlo. Aquí en 2019 había un déficit casi cero 0,5% pero una inflación del 53,8% ¿hubo algo que no contemplaron en ese razonamiento acerca del funcionamiento de la inflación? El primero que te diría es que cuando dos cosas se mueven simultáneamente no es claro cuál causa la otra Entonces, pensar que porque tuviste un déficit no cero pero cercano a cero en el 2019 y subió la inflación el déficit no impacta en la inflación es una lógica errada. Es una pregunta yo digo porque está tan instalada esta idea pero ¿y acá estas dos variables cómo funcionaron? Ha pasado que en el año 2018 y sobre todo 2019 la emisión monetaria fue muy baja porque el Fondo Monetario imponía una baja emisión Bueno, pero devaluaste La inflación depende de muchas cosas entre otras del tipo de cambio Mira el tipo de cambio de la misma forma en que vos bajaste la inflación de hecho la bajaste en el 2017 porque el tipo de cambio estaba atrasado y pensabas que la habías bajado pero en realidad en gran medida era porque el tipo de cambio estaba atrasado cuando el tipo de cambio recuperó su nivel un nivel más normal e incluso hubo un overshooting en el sentido de que sobre reaccionó Bueno, la inflación subió con el tipo de cambio el tipo de cambio es importante y por eso va a ser uno de los ingredientes de un plan de estabilización casi necesariamente el manejo del tipo de cambio cuando devaluas y cuando lo estabilizas para que sea un ancla adicional y una inflación que es muy inercial entonces lo que digo es la inflación del 2019 fue en parte si querés la inflación que habías reprimido en el 2017 atrasando el tipo de cambio Eduardo dos últimas preguntas a pesar de que hay un consenso teórico académico acerca de cómo funciona la macroeconomía en la Argentina y en el mundo lo vemos la inflación en Estados Unidos tiene que ver con las políticas de expansión que se llevaron adelante en la pandemia después la guerra genera otras distorsiones en el gobierno los economistas sostienen puede decir que Guzmán sostiene unas ideas pero Kicillof sostiene otras ideas como gobernador y ha sostenido otras ideas como ministro de economía la vicepresidenta parece estar más alineada con ese ideario entonces la cuestión es la Argentina fracasa cíclicamente en su economía por cuestiones políticas ya dijimos que hay una importante motivación de la política en ciertos momentos electorales a expandir el gasto irresponsablemente o también por formación técnica cualidades técnicas de los cuadros económicos que tienen unas visiones muy particulares lo hemos visto en el kirchnerismo vos conocés a los economistas conocés la formación pero Kicillof no es parte del gobierno si querés discutimos los pensamientos de los ministros de economía de cada una de las provincias hay algunos muy buenos influye en la idea de controlar precios como una política económica es decir Roberto Felletti llega a la Secretaría de Comercio como una especie de brazo armado controlador de precios de Cristina Kirchner que escucha mucho a Kicillof en temas económicos si también durante el gobierno de Cambiemos se intentó seguir con la práctica de guiar y orientar los precios con menos convicción obviamente porque los economistas de Cambiemos no pensaban no pensábamos que el control de precios era un plan inflacionario creo que hay muchas influencias dentro del gobierno y es cierto que ha habido vos mencionabas a Felletti gente que realmente pensaba que podía con un plan de control de precios control de inflación bueno me parece que está errado y me parece que las pruebas están a la vista el equipo económico de Guzmán creo que piensa distinto ha tenido poco espacio y ahora ya es demasiado tarde porque uno de los ingredientes de un programa antiinflacionario es la credibilidad de tus medidas o sea si vos moves las palancas haces anuncios modificas algunas normas y el sector privado piensa que eso no va a durar 6 meses ni se no responde ahora la credibilidad de las medidas tiene que ver con un plan consistente como explicabas también con la autoridad presidencial es lo mismo que no se sabe cuál va a ser el candidato de Juntos por el Cambio y se insiste con que va a haber un apaso y la gente va a votar pero que va a llegar con una especie de plan maestro a partir del cual activar el plan económico va a haber ciertos consensos esa es la idea que ahora es lo mismo que sea un candidato el que ponga en juego ese plan o es decir que sea un presidente sea Manes o Morales o Macri o Larreta no, no es lo mismo no es lo mismo porque las decisiones económicas siempre son decisiones políticas de hecho lo que como yo veo un plan hoy después de años de haber interactuado con el sector público es un perímetro dentro de los cuales vos tenés diferentes opciones vos definís el perímetro y decís mira esto por acá no vayas esto es imposible acá tenés posibles combinaciones y después va a venir el gobierno el presidente y va a decir mira esto no lo puedo hacer no me animo a hacer esto esto me parece que está mal y va a decir el presidente entonces la razón de ser de ese plan maestro no es un libro blanco ni una planificación a largo plazo en Argentina eso es imposible es definir ese perímetro ¿ok? cuáles son las opciones que tienen alguna chance de poder estabilizar de manera permanente eso sí va a ocurrir ahora después la personalidad del presidente decide las decisiones de política pública son más allá de que después si salen mal lo mandan al frente al economista o al técnico son decisiones políticas la personalidad del presidente define lo bueno en este caso de Cambiemos es que todos los candidatos entienden que lo primero que tenemos que hacer es bajar la inflación estabilizada y luego lo segundo o casi simultáneo que tenemos que hacer es implementar reformas con una suerte de cambio de régimen entonces al menos los lineamientos yo creo que hay una convergencia que los hace más creíbles la última pregunta en función de ese plan de ese perímetro que están construyendo ¿cuál es el punto que genera más diferencias entre un economista radical y los economistas de pro o los economistas de la coalición cívica? dentro de los de pro estoy pensando en la CUNSA la Espina en la coalición cívica no tengo bien claro cuál es cuál es el economista que te haya más ahí dentro bueno ¿cuál es dentro de todos estos economistas de Juntos por el Cambio que representan a los distintos socios a los tres socios el punto que genera más diferencias y más polémica o más debate? Mira a esta altura es muy difícil precisar los detalles de un programa cuando tenés un año y medio de mucha incertidumbre con un gobierno que está partido al medio realmente no sabés dónde los parámetros de partida todavía no lo sabés están con este presente están pensando cómo haríamos el CEPO por ejemplo yo creo que la diferencia fundamental es política más que económica creo que hoy hay una discusión sobre si la coalición sobre la oposición tiene que ir por el centro generando más volumen político en el centro o tiene que moverse hacia un extremo por ahí con menos volumen político pero eso cómo se traduce a la obra de un plan económico bueno el extremo si querés más de centro de derecho de derecha tiene preferencias por políticas más disruptivas pongámoslo de esa forma que al modo de ver al modo de ver no shock es otra cosa yo que simplemente yo puedo hacer los anuncios el día uno y después puedo darme un tiempo estoy pensando más en la velocidad y sobre todo en el tiempo y la intensidad de negociación con los actores intervinientes entonces me parece que hoy quizás pero te digo no es un punto en donde hay una disrupción drástica pero creo que la discusión es bueno qué tan rápido que decir y qué tan lento puede decir porque por otro lado te están corriendo las condiciones externas la falta de financiamiento la inflación la demanda y la ansiedad social sobre la inflación pero Eduardo no es una discusión repetida la del gradualismo no creo que el gradualismo como la palabra progresismo hay que ponerlas en el tacho de las palabras que han sido bastardeadas porque gradualismo es básicamente decir el día uno yo voy a reducir mi déficit voy a imponer estas reformas voy a cambiar el sistema previsional a lo largo de este plan desde el día uno nosotros en el 2016 no hicimos ningún tipo de consolidación fiscal entonces eso no fue gradualismo de hecho aumentamos el déficit con la ley de reparación histórica casi permanentemente entonces o sea uno puede ir hacia adelante más o menos rápido siempre anunciando porque vos querés generar previsibilidad ir para atrás no es gradualismo muchísimas gracias Eduardo Levillo y a ti esto fue la repregunta gracias gracias